¡Hola paparas! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo vlog A diferencia de las semanas pasadas, el día de hoy no estoy de viaje Estoy en Guadalajara porque bendita sea, el América va a enfrentar al Atlas aquí en Guanatos Este va a ser un vlog diferente porque no me van a ver viajando como lo estamos haciendo en los últimos Sin embargo resultará muy interesante porque les voy a mostrar como es mi vida durante el fin de semana, sábado y domingo En la previa a la grabación de un partido Antes de arrancar les quiero agradecer muchísimo por el apoyo que están recibiendo los vlogs Qué bueno que les estén gustando y los vamos a seguir haciendo como les dije, cada semana Vean, vean, Julieta está toda miedosa porque dice que hay popo de rata güey Y que va a haber ratas ahí y no sé qué, ahí está Alma que nos ayuda Y aquí está Milo el que pareciera una parte del sillón Les voy a explicar, a Julieta le da miedo que haya ratones güey en la casa Entonces anda como loca todo el tiempo buscando si hay popos de ratas y que no sé qué Cuando no hay absolutamente nada Francescuacua, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al vlog ¿Para ti era popo de rata o no era popo de rata, Franchi? No, no te entendí Eso no sé si es un sí o sí, no, Francescuac Bueno, por otro lado tenemos a la loca de las ratas ahí Y por otro lado Milo, arriba, 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 Milo Miren cómo se camufla, ¿ya? Ya Milo es un cojín más Franchi, ¿qué estás haciendo? Como por qué le dejaste mis cartas de mi estudio a Milo, Franchi Tráetelas, tráetelas esas dos Eso, tráetelas para acá y deja comer a Milo a gusto Mira, pobrecito, no puede comer Decidimos que vamos a desayunar pan francés Y ustedes saben que desde años inmemorables Yo soy el chido por el pan francés Así que, acompáñenme Para poder hacer pan francés Necesitamos de inicio huevo Mucho huevo, bro, en la cancha Necesitamos aceite, brother Aquí está Necesitamos, por supuesto, el panesuki Y por supuesto, esto Y ahora sí, vamos a darle Bueno papus, han pasado alrededor de cuánto más, ¿no? Dos horas y media Como unas dos horas y media Y le prometí a Franchi desde la mitad de semana Que la íbamos a llevar a unos brincolines Y es que además tenemos que aprovechar la vuelta a la plaza Que Plaza Andares es de las que nos queda también más cerca Para comprarle zapatos Porque el 23 ya entra a la escuela Nada, el 23 entra a la escuela La semana que viene tenemos varias juntas de papás Nerviosos por esta nueva etapa Porque no estamos acostumbrados a hacer como nuestra rutina con Fran No que la rutina va a ser como basada Claro, todo va centrado en Fran Y de ahí acomodarla en nosotros Va a estar muy bueno Y tú, Fran, chisquacuac, ¿te emociona ir a la escuela? Sí ¿Quieres ir a la escuela? Sí ¿Y a los brincolines? Sí Bueno, di hola Eso, muy bien Así que bueno papus, reférense para música y tomas del camino Amén Les quiero contar que en esta plaza son súper mamones Súper, súper mamones Por lo que, güey, probablemente no grabemos como que en los pasillos principales Sino adentro de las tiendas Y le pedí a Juli que nos grabara porque, güey Iba a poner a Franche aquí en la carriola Pero, güey, no, güey O sea, me dijo, güey, ni la saques porque se va a despertar Y viene súper dormida, güey Así que So cute ¿Y amor, encontraste o no? Son azul marino Y va a quedar mejor al uniforme, el azul, ¿no? Sí, porque Eso no les dijimos Pero el uniforme de Franche ya es azul marino Entonces sí, yo creo que tiene que ser sí o sí azul marino ¿Tiene de este pie para ponérselo aquí? Acá el problema, papus, es que Hay dos problemas El primero es que ella está dormida Y el segundo es que nos parecen horribles los zapatos escolares Horribles, güey No, Franche ya despertó Su tella es 15 centímetros Nos acaban de decir que es 15 centímetros Así que sí Franche ¿Te gusta el azul? ¿Quieres el zapato azul? Sí Bueno Bueno, al final los pudimos comprar Y nos recomendaron esta tienda Porque son los que tienen zapatos tan chiquitos como para Franche Porque obviamente esas marcas los manejan Pero pues no tienen como para la escuela Y Paul le quiso comprar unos de deporte también Sí, dije, güey, ya aprovechemos Le íbamos a comprar unos que ya tenía Pero Paul quiso mejor Comprarle unos acá de deporte Para que pues los acabe Claro, que se los acabe realmente Nos vinimos para variarle, papá Nos vinimos al Outback a comer ¿Qué te vas a pedir, Francesco Acuac? ¿Qué quieres comer? ¿Estás limpiando la mesa? Sí, papá Muy bien, gracias por ayudar ¿Tu amor? ¿Qué te vas a pedir, Vic? Ay, no sé Porque se me antojaba lo de la vez pasada Que era una hamburguesa y ensalada Pero no sé si se pueda o no Sí, pero a mí sí Cuidado Ahorita le hacemos de pedo ¿Cómo no? ¿Es de papá? Sí, sí Papá Papá Mío Mío, 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 mío Sí, sí, sí Bueno, yo me pedí los boneless De hecho, estos siempre los ven a veces En los videos de fútbol al chile Que se graban aquí Juli, ¿se pidió una ensalada César Y una hamburguesa, o no? Sí, mi favorito Siempre gusta combinar esta combinación rara No sé por qué Y le pedimos un espagueti a Franchi Y no ha llegado Pero ahora llega ¿Vas a comer espagueti? Bueno Me parece sumamente extraño Claro, le trae un fin de semana aquí, güey Porque ustedes piensan que nunca voy a estar aquí O sea, a menos de que por supuesto Haya pausa en el fútbol mexicano Y juegue la selección Por fecha FIFA Porque si no, tiene que venir a enfrentar a Chivas O a otras aquí Si no, güey No, no No existo, güey En Guadalajara Entonces Está súper cool Al mismo tiempo Porque Pues bueno Aprovechamos este tipo de cosas, güey Franchi lo de sus zapatos Lo pudimos hacer Ahorita lo voy a llevar a un lugar Que ama, güey De saltar Entonces todo Esa parte está súper, súper cool Bueno, ya salimos de saltar Duramos una hora Más o menos Un poquito más Un poquito menos Y siempre para que no Habla de súper tos Cuando nos vamos, vean A Pau se le ha antojado Bueno, a mí se le ha antojado un poquito No te voy a mentir Le compramos un ice A ver tu lengua azul ¿Me enseñas? Oh ¿Te gustan los peces, Franchi? No los puedes agarrar Y es así como hemos llegado a casa, papus Eh, Francesca no quiere comer, miren ¿No quieres comer? Está muy cansada Está como que muy cansada También la vio todos los jueguitos Y todo el día de hoy Pues se fue de cierta forma Eh, pesado para ella, ¿no? Así que bueno Ahora el game plan El game plan es Eh, ofrecerle de cenar Que coma algo Después Subirla a bañar Así siempre decimos, ¿no? Cuéntales El game plan es Como decimos con Pau ¿Y cómo nos vamos a organizar Para las siguientes horas del día? Y probablemente Julieta y yo Pidamos algo de cenar Y ya, güey Ya, yo al rato Quiero estar al pendiente Del crucesulto, Luca Que creo que va a estar bien perro Así que Va a estar bueno ese partido Bueno, papus Eh, ya no les dije nada Bueno, bañamos a Franchi Como les dijimos Yo me pedí un tepanyaki Eh, y Juli se pidió un Ah, no mames Pónele chiles Sí, le puse un chino ¿Qué pasa? Le puse toda la bolita Toda la bolita Toda el Que va a doler la panza La madre esa Nada, está acostumbrado Y mientras vamos a ver Ustedes no lo ven Bueno, está ahí muy al fondo Pero yo creo que vamos a poner Breaking Bad Que es ya la cuarta vez Julieta me odia Porque es la Recomiendenme Recomienden las series Recomienden las series Sí Recomienden las series Allá abajo en los comentarios Y mañana es el gran día Se viene en el estadio No crean que estoy desnudo Ni nada, eh Este es el gran día Al día siguiente ¡Buenos días, papus! Ahí está Frenchy Subiendo las escaleras Como si fuera un perrito ¡Wow, wow! Juli no quiere que le grabe Porque me ven sus fachas ¡Ah! No quiere que le grabe Y por otro lado No me juzguen Yo estoy vestido igual de pijama Igual que ayer Son alrededor de las 11 de la mañana Les cuento esto porque Ya nos tenemos que empezar a activar La América juega a las 5 de la tarde En el estadio Jalisco Como les dije hace unos clips Y yo tengo que publicar una foto para Tecate Me mandaron, vean, güey Y tengo que hacer una mención hoy Así que me voy a tomar yo creo que una fotita Voy a bañarme A cambiarnos Julieta a arreglarse Llevamos a Frenchy Con la tía Y de ahí nos vamos al estadio Así que vámonos Vamos de dando Bueno, papá Ahora ya Falta lo de la foto que les dije Y nos tenemos que ir ya Son las 2 de la tarde Nos tenemos que ir Yo quedé a estar con Payín A las 3.20 Ahí todavía tenemos que llevar a Frenchy Y ver si comemos algo en el camino No sé A ver qué hacemos Mira, Julieta, qué guapa se ve Ay, está subiendo el palo No Se trae súper bien esa playera de fútbol del Chile Gracias, mi amor Esta puede ser tu última vez en el estadio Probablemente Bueno, puede ser que en mi cumpleaños vayas Bueno, mis amigos Ya desde hace muchos, muchos años El buen Artira Char Se trae nenarras ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? Este güey tiene un canal en YouTube Donde habla de americano, ¿no? NFL Así es, nenorros Hablan de muchos temas Pero cuando hay temporada americana No es de americana Nos enfocamos Y ahorita que está empezando la pretemporada Y todo, nenorros Ya estamos al 100 con eso Su canal se llama ¿Qué traes? Y se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que se vayan a suscribir, por favor Porque luego quizás vaya ya a hablar de NFL Con este idiota Claro Hombre, ahí es el mejor del mundo Y los patriotas Por el momento sí Ah, ahí está Por el momento sí Anda, mi lobo, que ya lo conocía Por eso lo ven tan confianzudo Así que bueno, vamos Vamos Bueno, vamos Ha llegado el momento Ahora sí Vámonos al estadio Tenemos un poco de problemas Porque nos dieron un refresco grande Pedí refresco grande Y me dieron un pinche vasote Que no cabía ahí Y de otro lado Este güey anda ya con todo el cagadero Que no sabemos Si va a caber o no Entonces no les voy a mentir No les voy a mentir Está siendo Un momento Sumamente Sumamente estresante Porque teníamos a los carros detrás Pitándonos güey De que güey Avánzale, avánzale cabrón Nosotros no sabemos qué vamos a hacer ¿Trajeron más popotes o no? Sí A ver, échamelo Si quieres Para ir por ahí Bueno, vamos a ver si podemos comer esto Y si no me valió madre Por otro lado Pallín Está ya en el O sea, no en el estadio Yendo hacia el estadio Así que nos tenemos que apurar Que yo voy a hacer alrededor de Media hora para allá Así que pues nada güey Vámonos Hace un sol Que no les cuento güey O sea, de verdad Un sol Tremendo, tremendo Tremendo Me tengo que encontrar Compañina ahorita Y comimos Como Dios nos dio a entender Ahí en el carro Este güey iba atrás Julieta iba con el refresco Haciendo de todo Pero bueno Ya estamos aquí Les quiero también contar Que eso casi nunca les digo Cuando ando aquí Y es que el estadio Jalisco Les venía diciendo el carro La neta Es de los estadios Que se empiezan a poner Amigables En la previa del partido Pero en el post partido No es como que El estadio más agradable Para estar afuera Entonces Eso es quizás mi percepción Bueno, ahora sí les decía Que eso Simplemente que yo En lo personal Siento que es un estadio Como más familiar En la previa de los partidos Que en el post de los partidos Digamos que a mí En lo personal No me ha pasado nada Nunca Y la verdad Gente de Atlas Me recibe súper bien Y igual Obviamente la de la América Que viene al estadio Sin embargo Sí me ha tocado ver mucho De que putazos Aquí 5 metros 10 metros de donde estoy Y hoy que vengo con Julieta Imagínense Pues no es lo mismo No hay que tener el doble De precaución Bueno, ya entramos Ya nos encontramos Compañín Entonces Cabramón ¿Cómo están? Pichos tapabras Fuerte el solecito ¿No? Sí, no Está bueno el día Es un hermoso día Paparras Para jugar el fútbol Qué mejor Paparras Que el sol brille Que los pájaros canten ¿Te hicimos esperar mucho? Sí No, no Unos 10 minutos Porque ya es que fuimos por comida Y tenemos el pendiente De que te dejáramos ahí En el sol Paparras Estaba aquí Este Firmando autógrafos Paparras Acá Los fotitos Y todo Bicho papabón Ya sabes Así que nada Ya estamos aquí Julieta ¿Ya estás cansada Amor o todavía no? No Muy bien Muy bien Va bien Mucho mejor que en el Azteca Por ahora Y Arturo Ochoa También va bien Con el fútbol al chile Al 100 en el rush Ya vamos a entrar Y ahora sí Ya vamos a arrancar Con todas las tomas Y todo el video de fútbol al chile Así que por favor No se lo pierdan Obviamente Si por algo viste este vlog Y no viste las reacciones Pues te invito a que Lo vayas a ver Que te lo dejo por supuesto En la descripción Bueno básicamente Medio tiempo Hace un partido Horrible wey O sea Creo que afecta mucho La temperatura En la que están jugando Están a 30 30 y algo de grados Wey Y el sol Se está pegando Durísimo wey De este lado La neta es que no ¿Cuándo llega? ¿Cómo? El touchdown ¿Aquí no hay touchdown? No 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 empieces Pañuelo amarillo Amor ¿Sigues viva? ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¿Tienes agua? Hay que conseguirle un agua A Julieta Siempre les digo no En el medio tiempo No se hace mucho Fuera de comer algo Tomar algo Platicar un poco Y otra vez a grabar Una buena cheluke Y vámonos wey Tranquilízate Ojo que en esta puede ser papá Vamos Bueno Vamos saliendo del estadio Ahorita literal Ahorita apenas vamos saliendo Les había dicho Le había dicho a Arthur Que regularmente Se pone muy pesado Aunque pareciera que no Se empieza a poner Muy muy heavy El ambiente afuera Del Jalisco Y dicho y hecho wey Como lo vieron en el video De fútbol al Chile Hubo broncas wey Le pegaron a personas Dentro y fuera del estadio La gente que viene O sea no No me lo interpreten Yo no generalizo Toda la afición del Atlas Pero el Jalisco en general Con la afición Con la mala afición del Atlas Si wey Es muy mal pedo Muy violento Muy turbio El ha sido víctima Dice que le han pegado Incluso Pero bueno Lo bueno es que salimos rápido Yo ya se donde estacionarme Para salir rápido Y agarrar la primera calle Y ya digo En el auto Pues ya como quiera Estás un poco más protegido Así que bueno Ya estoy ansioso Ahorita Me encontré a Habanas Y a Rapu No les pude decir Ahí en el estadio Pero bueno No sé si los voy a ver Hoy más tarde o no Pero bueno Ahí los encontré Y estuvo chido Así que bueno papus Vámonos ya a casa Editar rápido Como siempre Paparas Como andan Bueno Ya estamos en casa Obviamente pasó un ratote No es la misma hora Que cuando llegamos al estadio Me puse a editar No saben el pedote que fue Porque se cayó el internet Wey O sea tuve que llamar Y me dijeron Wey es un problema general No es solo tuyo No sirve el internet Entonces se tardó De que 40 minutos Cuando se tarda Minuto y medio En subir mis videos Imagínense lo estresado Que estaba wey Esta memoria de la cámara Estaba en la compu Entonces ni siquiera Les podía bloguear eso Porque estaba dentro De la computadora ¿No? Con el video ahí Pero bueno Nos pedimos unos hot dogs De cenar Hoy ya estamos ahí cenando Y Y amor ¿Sobreviviste el estadio? Sí pero Me sentí muy mal Súper mal ¿no? Sí Hacía muchísimo calor Qué payaso No lo puedo creer Hacía muchísimo calor Y No había mucha distancia social Sí Y los asientos Eran como Más chiquitos Que los de la azteca Ya no estoy en condiciones Para ir al estadio Así tan A la guerrera Claro No y también ¿Qué es lo que pasaba wey? En esta ocasión Los asientos A lo que se refiere Julieta Es que eran en lugar de Cuatro Espacio cuatro Otra vez cuatro ocupados Espacio cuatro Y así como en el estadio Este acá eran Dos 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 O sea Dos ocupados Dos no ocupados Dos ocupados Y así Entonces fue una tremenda locura wey Así que Nada bros Quiero despedir Simplemente ya el vlog En este momento Espero que les haya gustado Por ahí fue Hubo momentos en los que podía hacerles más tomas que nosotros Porque en general cubrimos todo menos ahorita La cena de ahorita Y la subida del video Porque estaba muy estresado Yo ustedes no lo saben Pero yo me estreso muchísimo De que se suban rápido Porque sé que la gente lo está esperando Porque les va mejor cuando lo subo rápido Entonces Sí, me estreso un buen wey O sea, de verdad me pongo muy de malas Cuando pase eso Porque es como Pues es mi trabajo wey O sea, no es como Cuando le va alguien de ustedes mal en el trabajo Y se estresan Bueno, así me pasa a mí Porque esto es mi trabajo Aunque pareciera un trabajo menos formal Tiene la misma relevancia Porque de ahí vivimos, ¿no? Toda la familia Así que bueno Así que bueno papus Llegó el momento De la sección favorita de muchos Que es el momento De la sección económica Del vlog Y es cuánto me gasté Para ir a ver a la América Ustedes saben que yo no tomo en cuenta Comidas Ni demás Porque hay gente que diga Wey, yo me voy a Loxo Me echo un hot dog de ahí Y me vale madre wey O yo me chingo una marucha O sea, cada quien O alguien se va a un restaurante Muy acá Muy fancy wey Muy fresón Así que no wey Eso no lo podemos tomar en cuenta Porque depende de cada persona Pero saben que son transporte Boletos y demás Así que transporte Pues nada wey Gasolina Yo creo que me gasté ¿Qué te gusta wey? 100 pesos de gasolina No sé De aquí al estadio Y de regreso No sé Eso podría ser Ponganlo de 100 pesos wey Ida y vuelta Del estadio Jalisco a mi casa Después 100 pesos más Del estacionamiento Del estadio Jalisco Que no es un estacionamiento Son los wey Que te roban Por dejarlo ahí En la calle pública Pero dicen que ellos Son los viene viene de ahí Los que cuidan Bueno Eso pasa en muchos estadios Quiero pensar Los que están así Sobre la ciudad Así que fueron 100 pesos Por dejar el carro ahí estacionado El boleto Les quiero contar A la zona a la que fui Que es la que les mostré en el blog O lo pueden ver en el video De fútbol al Chile El boleto cuesta 950 pesos Más 48 del servicio Así que cuestan 998 pesos Mil pesos wey Cuesta mil pesos el boleto Así que si tú quieres ir a la zona A la que yo fui Del estadio Jalisco Que es donde no da el sol Importantísimo wey Los estaba buscando Pero ya nos tenemos wey No sé si es poniente o oriente Lo voy a tratar de buscar Pero bueno Cuestan mil pesos Mil pesos América visitando Atlas Eso costó cada boleto A mi Void me dio cuatro Entonces serían cuatro mil Pero bueno Mil pesos por persona Te cuesta ahí Los boletos van variando Desde 350, 600 y demás Exactamente Julieta Bueno no la escucharon Porque está un poquito lejos Pero dice Si van al Jalisco A la hora donde todavía hay sol Por favor Vayan a la zona En la que no da el sol No les puedo decir ahorita Si era oriente o poniente De verdad se los digo Por favor no vayan Cuando da el sol Así que bueno bros Pues nada Me gasté 200 pesos 100 pesos de gasolina 100 de estacionamiento Es lo más que me gasté A comparación de lo que me gasto Cuando voy a otros lugares Voy a ir a Ciudad Juárez El miércoles o jueves No sé cuándo es el partido No lo sé No lo sé todavía hermano Ahorita en la noche Ahorita en la noche me voy a agarrar la compu Voy a ver si tengo que comprar los boletos Justamente para ir a Ciudad de México Y para ir a Ciudad Juárez Eso es lo que voy a ver ahorita Así es Son cosas complicaditas Que hay que hacer Esta semana Porque Franchi ya empieza la escuela El 23 Que es el siguiente lunes De este lunes al que viene Así que bueno Bros Así está el rollo Espero que les haya gustado este fin de semana A mí me gustó mucho Específicamente porque no viajé Pude disfrutar A mi familia Pude disfrutar del América Y toda en la misma ciudad Así que Nada ve Nada Gracias por haberme acompañado en un vlog más Espero que les sigan gustando Espero nos vemos en el siguiente vlog No necesariamente siempre van a ser vlogs de ir al estadio Quizás por ahí entre semana les voy subiendo vlogs Que tenemos guardados del tema del embarazo de Juli y demás Así que Digo les puedo subir Si les gustaría ver eso Déjenmelo aquí abajo en los comentarios Cuando me dijo que estaba embarazada Del segundo bebé que viene en camino Así que bueno Si quieren ver todo eso Díganme Y se lo subimos aquí a este canal Entre A finales de semana o entre semana Digo para que tengan también otro video Y no solo el de fútbol Así que bueno Cuídense mucho Gracias a todos por venir Los amo Y no olviden que cada video Es un viaje al pasado gratis Adiós